El jugador y el mejor técnico de toda la historia de Atlético. Juan Pablo Ángel y Francisco Girán. Gastón Pesucchi o Franco Armani. Franco Armani. Oani Moreno o Mandelitor. Mandelitor. Dorlán Paón o Dairomón. Dairomón. Río o Jefferson Duque. Jefferson técnico y Río. Por la libertad de la vida. Por la libertad de la vida. Por la libertad de la vida. Franco Armani. Discutiblemente. Oani Moreno o Mandelitor. Nos pongamos a Jair. Dorlán Paón o Dairomón. Dorlán. Dorlán, Aristizábal o Galván Rey. No, Aristizábal. La liga y yo le he caído. El jugador, Armani. Y el técnico está en trozo. Anneli Torres o Giovanni Moreno. Gastón Pesucchi o Franco Armani. Armani. Dorlán Paón, Dairomón. Por favor. Jefferson Duque, Río. Río. ¿Puedo? Ayudando el puesto a Saban. O Franco Armani. Pesucchi o Franco Armani. Giovanni Moreno. Manel Torres. Por corazón. Dorlán Paón o Dairomorel. Por favor. Grupo Aristizábal. Gracias por ver el video.